Me juraste eternidad Y olvidaste mi realidad Hoy ya no puedo creer en ti, es algo tóxico Pero borrarte de mi mente es más difícil que existir Renunciaste al porvenir Me mataste y reviví Hoy ya no puedo creer en ti, es algo tóxico Pero borrarte de mi mente es más difícil que existir Y ya no puedo resistir Vuelvo a encontrarme En el mismo lugar donde inició Con mi guitarra y una lágrima que se secó Vuelvo a encontrarme en el mismo lugar donde inició Con mi guitarra y una lágrima Tú clamaste rivalidad Y encontraste en mí hostilidad Hoy ya no puedo creer en ti, es algo tóxico Pero borrarte de mi mente es más difícil que vivir Ya no puedo creer en ti, es algo tóxico Y ya no puedo resistir Y ya no puedo resistir Vuelvo a encontrarme en el mismo lugar donde inició Con mi guitarra y una lágrima que se secó Vuelvo a encontrarme en el mismo lugar donde inició Con mi guitarra y una lágrima Y ya no puedo resistir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!